Movimiento RAS ha creado un hogar para los pequeños con cáncer y su familia. Hace poco me tocó a mí acompañar a estos niños en el albergue. Para mí fue una experiencia tan bonita verlos sonrientes. Por un momento se transformaron en conejitos, tigres y mariposas. Me gustó haberles pintado la carita y lo bonito que quedaron todos. Cuando pinto a un niño pongo el corazón en cada trazo. Lo mágico es ver su sonrisa al mirarse al espejo. Siempre necesitamos de alguien cuando estamos enfermos. Ellos no pueden luchar solos. Hay que darles mucho amor y fuerza. Hacerlos sentir que estamos apoyándolos. Juntos con Movimiento RAS podemos brindar hogar, transporte, atención médica y servicios funerarios a niños con cáncer del estado de Sonora. Por esos niños que luchan todos los días por su vida y siempre tienen una sonrisa en su carita. Por favor, ayúdanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!